Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Estoy aquí, Barque de la Leyendes. El día es muy bonito, caliente. Me encanta, es mi favorito siempre. Estoy aquí hoy día y vamos a descubrir juntos. Entonces, vamos a empezar la religión de Costa. Hola, Polamenco. Nunca yo he visto en mi vida, Polamenco. Solamente en la tele. Nacional Geográfica. Nacional Geográfica. ¿Y qué alto? ¿Está tomando agua? Ah, está tomando agua. Pobrecito, tiene que ser como el clima. Es muy caliente. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo se encarque? Ajá. ¡Bingú, bingú, bingú! ¡Wow! ¡Bingú, bingú! ¡Bingú, bingú, bingú! ¡Bingú, bingú, bingú! ¡Bingú, bingú! ¡Bingú, bingú! ¡Bingú, bingú! ¡Bingú! ¡Bingú, bingú! ¡Bingú! ¡Bingú, bingú! ¡Bingú, bingú! ¡Bingú! 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 ¡Bingú, bingú! ¡Bingú! 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 susususus vamos a jugar mira Mira, este es el clavariel blanco. Ahora empezamos la zona de internacionales. Pero este animalito, no sé cómo se llama, ¿es cerdo? Varese, ¿no? Es otro hormiguero. Ah, grande. Está comiendo choclo, cascara de choclo. Sí. Frutas. Vamos a ver un camello de Somali. El único animal que yo conozco bien es camello. Como hay monton en Somali. Está comiendo. ¿En Jere? No. No. Ah, alfalfa. ¿Y en tu mamá también comen alfato? No. Comen árboles muy altos. Ellos le gustan comer arriba, arriba. Sí. 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 Ok. No. 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 La Cámara Gracias por ver el video.